El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sea en televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ello se traduce la ideología, las ideas de la gente. ¡Bravo! ¡Me lo he inventado yo! Humo, lo que sale en todos los medios, solo humo, agitando a las masas es un humo, removiendo las brasas sale el humo, contaminan con su humo y es humo, lo que sale en todos los medios, solo humo, agitando a las masas es un humo, removiendo las brasas, sale el humo, contaminan con su humo, quiero enterarme de lo que pasa en el mundo y con la tele ya no pierdo ni un segundo, quiero leer lo que pasa en el mundo y en la prensa escriben artículos nauseabundos, buscan confusión, la desinformación, controlan las plagas y callan la presión, reparten halagos, jalamos del sillón, mientras la lucha obrera sufre la represión. Cada panfleta apoya su causa y la causa del que pone la pata, nadie dice pata, nadie pone pausa, este es entretenido adotrinando a la masa. Yo dicen esto de siempre, que lo que no se publica o no se mete no existe, por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabes nadie que existe, nadie sabe que existe, tus ideas no llegan y con tus ideas no llegan, tú no estás así. Y es humo, lo que sale en todos los medios solo humo, agitando a las masas eso humo, removiendo las brasas sale el humo, contaminan con su humo. Y es humo, lo que sale en todos los medios solo humo, agitando a las masas eso humo, removiendo las brasas sale el humo, contaminan con su humo. Ni prensa escrita, ni tele, ni radio, nadie se escapa de su espacio, y ya internet se lo están capando y encerrando al que están pinando. Todos los medios son complices, el de real es artificial, que salga de la fila lo señalan con el índice, a cualquier noticia dan el giro como un hélice, enseñando un poco pa' que creas que todo va bien. Un poco de verdad solo te van a dar, pa' que creas que todo es real, un poco de verdad, pa' tapar su mal, pero no te creas ni la mitad. Y es humo, lo que sale en todos los medios solo humo, agitando a las masas eso humo, removiendo las brasas sale el humo, contaminan con su humo. Y es humo, lo que sale en todos los medios solo humo, agitando a las masas eso humo, removiendo las brasas sale el humo, contaminan con su humo. y 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